Buenas tardes, estoy con el subsecretario Martín Luque. ¿Sí, bueno? Bueno, bueno. Sí, bueno. Subsecretario Martín Luque, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, Arnoldo, espero también que te encuentres bien y a tus órdenes. Muchas gracias, sí, también estamos bien por acá, por fortuna. Bueno, pues tenemos ahí versiones encontradas de lo que pudo haber ocurrido en Irapuato ayer en el Centro de Redaptación Social o de Reinserción Social, como se llaman ahora, subsecretario. ¿Cuál es lo que ustedes han logrado investigar? ¿Cuál es la versión de ustedes, de correcta por parte de la autoridad? Sí, bueno, mira, ayer a partir de las 12 del día que tuvimos el día domingo visita familiar, dentro de los protocolos que se llevan a cabo en los procesos de revisión interna, al momento de estar haciendo una de estas revisiones se detectó una de estas personas, mujer, en este caso Margarita N., con actitud bastante sospechosa al momento de realizar el diálogo con ella, ella misma manifestó, bueno, pues que su esposo, bueno, no su esposo, su concubino le había exigido pasar cierta droga, que en este caso fueron 75 gramos de marihuana. En ese momento, bueno, pues se realizó la revisión correspondiente, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes, ya que manifestaban que algunos de los internos se mostraban inconformes por la revisión que se estaba realizando. Y en ese sentido, bueno, pues te puedo aclarar y podemos concretar que al respecto, por la riña que se manifestaba... Sí, bueno, a ver, sí, ya, es que se perdió un poco la comunicación ya. Sí, sí, te decía que incluso se comentaba que había habido por ahí alguna riña, es totalmente negativo, no hubo ninguna riña, de hecho... ¿Algún medio maneja que no hubiera heridos? Sí, no, es totalmente falso, no se tiene registrado ningún herido, no hay ninguna atención al respecto. De hecho, déjame comentarte, el día de hoy ya se presentó gente de la Procuraduría de los Derechos Humanos, para que con motivo de las notas que por ahí salieron, se iniciara una investigación correspondiente, y ellos mismos ya constataron que efectivamente ni se encuentra gente huelga, ni se encuentra gente lesionada, ni tampoco hay daños al respecto, como inicialmente se había comentado. ¿La huelga de hambre que mencionan algunos familiares? No, es totalmente negativo, es más, déjame decirte, nosotros tenemos en el Cerezo de Irapuato 162 internos, de los cuales son 157 masculinos, 5 mujeres, y en el paso de revista y lista al momento de los desayunos y de los almuerzos, totalmente todos consumieron sus alimentos en forma ordenada. Subsecretario, mencionaban ayer las personas que practicamos, que entrevistamos, sobre todo mujeres, que la revisión que les practican, que incluye una revisión ginecológica, se las hacen hombres, guardias hombres y no mujeres, y que bueno, pues es bastante ofensivo, molesto para ellas. No, si así fuera el caso, claro que estaríamos de acuerdo con esa referencia que señalas, pero no es así, no es así, la revisión prácticamente que se lleva a cabo, es por mujeres, con mujeres, con un protocolo que incluso está aprobado por la Procuraduría de los Derechos Humanos, que al momento de nosotros expedirlo, ellos, ellos sin lugar a dudas estuvieron de acuerdo en ese protocolo, y en ningún momento hay violación a garantías de derechos, a derechos ni a garantías individuales, todo está determinado, está grabado, tenemos todos, todos los videos de que no fue así, sin embargo, como te comento, lo que sí podemos señalar e insistir es que hubo una inconformidad, principalmente por uno de los internos, desde el momento en que no se les permitió el acceso. ¿El paso de la droga? Es correcto, desde el momento en que se detectó la droga, pues hubo una inconformidad total y absoluta por parte de ellos. Empezó él principalmente a hacer un golpeo de esta puerta, sin embargo, bueno, pues no le permitimos absolutamente que se llevara a cabo ningún desorden, ni a él ni a ninguno de los internos que estaban inconformes. ¿Y en ese momento hubo necesidad de sacar a las familias, a los visitantes que estaban adentro del Cerecho? Estaban precisamente en visita familiar y de manera ordenada se les invitó, una vez que ya concluya esta, a pasar con el motivo de los protocolos precisamente que activamos. Por eso es que en ese momento, para evitar cualquier situación que se pudiera menoscabar la seguridad, tanto de los visitantes como de los internos, es que activamos este tipo de protocolos y reforzamos con seguridad, tanto del área de custodios como del área de fuerzas de seguridad. Sí, porque sí llegaron elementos externos a reforzar el penal. Llegaron elementos de las fuerzas. Perdón, perdón, subsecretario, se pierde la señal. Sí, ahí me escucha. Sí, mejor, mucho mejor. Sí, te decía que en ningún momento, en ningún momento se llevó a cabo ninguna riña y sí la seguridad que en su momento por protocolo activamos, fue precisamente también con el apoyo de los elementos de las fuerzas de seguridad. Llegaron elementos externos. Sí, es correcto. Pero entonces si una mujer trae los pocos gramos que traía esta mujer, ¿se activa un operativo de esta magnitud? Sobre todo porque, mira, sobre todo porque teníamos ahí gente de visita, y queríamos en todo momento evitar que cualquier detallito, cuando hay visitas para resguardar su integridad física, se nos pueda salir de la orden. Muy bien. Bueno, eso me queda claro y lo entiendo. ¿Qué pasa con Margarita, esta mujer que le fue a encontrar la droga, pero como usted lo menciona, pues de alguna manera confesó voluntariamente que era objeto de una presión por su pareja? Por parte de su concurso. ¿Comete un delito? ¿Qué ocurre con ella? Nosotros la ponemos a disposición del Ministerio Público, del Fuero Común, de la agencia que se dedica concretamente a la parte del narcomunicado. ¿Es solamente la aportación de la droga? Es nada más la aportación de droga, bueno, y en su momento, y de acuerdo a los hechos que se narran, de la forma en la que se quiso introducir, ya determinará el Ministerio Público la responsabilidad correspondiente. ¿Van a activar ustedes algún tipo de, no sé, protocolo para lidiar con la inconformidad de algunos de los familiares, entrevistarlos, saber si están bien las cosas o no? Me refiero al nivel de la Secretaría y de la Subsecretaría que usted dirige, pues para no dejar pasar este asunto. Claro, claro. De hecho, desde hoy, muy temprano, se le encargó al Director General de Ejecución que estuviera presente, porque sabíamos que había entre cinco y seis personas a las afueras del Cerezo, un poquito inquietas, sobre todo porque referían que si se les había golpeado a algunos internos. Hablan de eso también. que si se les había golpeado a algunos internos y demás, ya se platicó con ellos, se les aclaró la situación y creo que en este momento, pues se puede constatar que efectivamente ya no hay ninguna inconformidad. Y más aún te aclaro, ya se presentaron por ahí dos personas por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos para iniciar una investigación. Esta es de oficio, ¿verdad? ¿Perdón? Esta es de oficio, todavía no hay denuncias, la hacen porque lo ven en los medios. Esta lo hicieron de manera oficiosa por las notas que salieron en los medios, Arnold. Muy bien. Subsecretario, pues estamos atentos. Digo, aquí como siempre damos cabida a la versión oficial. Desde luego le dimos voz a los vecinos. Entiendo que el momento ayer podría hacer que se manejaran cosas a las que les faltaba comprobación probablemente, pero no quisimos dejarlo pasar. ¿Queda clara la postura de ustedes? ¿No hay sanciones? ¿No hay elementos que se hayan excedido de acuerdo a la Secretaría de Seguridad? Claro que sí. Y en su momento se van a aclarar y vamos, eso es lo que estamos haciendo, coadyuvando de manera conjunta con esta investigación que lleva a cabo la Procuraduría de los Derechos Humanos. Pues le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y que nos haya atendido para darnos a conocer esta postura. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Buenas tardes.